Son las 9 y 20, las 8 y 20 en Canarias, hoy ya es martes y seguimos escuchando voces socialistas antes de la conferencia política de este fin de semana con la que el PSOE pretende marcar, diseñar sus propuestas, las de la socialdemocracia en estos momentos en España. Y hoy recibimos a Pachi López, secretario general de los socialistas vascos, un hombre que ya ha pasado por el gobierno, que ha sufrido por tanto el desgaste de lo que se quiere y lo que luego se puede hacer, y uno de los nombres que suenan cuando se habla de futuro del PSOE. Antes de nada, Pachi López, el dato del paro, su valoración. Bueno, que es verdad que puede ser un dato menos malo que el del octubre anterior, pero es un dato que lo que nos dice es que hay 87.028 nuevos dramas personales y familiares más. Nos dice que no somos capaces todavía de frenar esa sangría, y que a pesar de que se nos venga contando que hay datos macroeconómicos que empiezan a funcionar la realidad de este país, que es la realidad de sus ciudadanos y ciudadanas, nos dice que hay 5 millones de parados, que hay millones de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza, que hay jóvenes que tienen sus expectativas no de futuro, sino de presente, negadas, que hay jubilados que tienen miedo por sus pensiones, y el gobierno tiene la obligación de mejorar los datos macroeconómicos, sí, pero sobre todo de dar respuestas a esta gente que lo pasa mal. ¿Y qué respuesta debe dar el PSOE, debe dar la socialdemocracia, un problema en las dimensiones que tiene ahora mismo el paro en España? Seis millones de personas, algunas muy cualificadas y otras sin ninguna formación. Primero decir que hay alternativa a todo lo que está pasando, porque nos dicen que no hay alternativa, que no tenemos más remedio que hacer determinadas políticas, y hay mucha gente que se lo cree. No, no, hay alternativa, se pueden hacer otras cosas. Hoy uno ve, oye, yo he oído las noticias esta mañana en la SER, y lo primero es, se quitan becas Erasmus. Se quieren cerrar cuatro unidades de trasplantes en España que funcionan extraordinariamente bien, que son incluso ejemplo internacional. En Baleares se hace un acuerdo, un convenio con clínicas privadas, con sanidad privada, para derivar allí las intervenciones fáciles, mientras que se dejan las costosas en la sanidad pública. Bueno, este no es nuestro modelo. Nuestro modelo es justo el contrario, y se puede hacer. Ayer le preguntábamos lo mismo a Ramón Jauregui, al coordinador de la conferencia política, y nos decía que en materia económica el margen es muy estrecho para moverse. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque cuando decimos que este país lo que necesita es invertir recursos en la economía productiva, necesita invertir recursos para poner en marcha planes de empleo, necesita invertir para definir los sectores estratégicos con los que este país quiere ser competitivo en el mundo, se nos suele decir es que no hay recursos. Sí hay recursos, hay dinero en este país. ¿Dónde está? El dato el otro día fue escandaloso. Durante estos tres años de crisis hay tres millones de pobres más en España, pero hay 430.000 millonarios más. Es decir, los recursos existen, están más repartidos. Hay que repartirlos mejor. La obligación de un gobierno es redistribuir la riqueza de un país. Y eso se hace en un país democrático a través de una fiscalidad diferente. Esto lo ha hablado con Ramón Jauregui, lo del margen, digo. Bueno, no es que lo haya hablado, es que lo hemos hecho en Euskadi. El pacto que hemos alcanzado hace escasas semanas con el Partido Nacionalista Vasco define precisamente estos ejes de la política. Uno, planes de impulso a la economía real, de ayuda a las empresas, de ayuda al emprendimiento, planes de lucha contra el paro, incluso de contratación directa de los parados de esos colectivos que tienen más difícil su incorporación al mercado laboral. Un compromiso para sostener los servicios públicos y las políticas sociales sin merma. Y una fiscalidad diferente. Una fiscalidad que lo primero que tiene que hacer es luchar más contra el fraude. Perseguir mucho más a los defraudadores. Segundo, que tiene que hacer, pero de verdad, que pague más y aporte más quien más tiene. Y evitar eso que se llama ilusión fiscal, que no es más que esa arquitectura fiscal o ingeniería fiscal que algunos utilizan para acabar pagando menos de lo que les corresponde. Y ir haciendo en este país que las rentas de capital se vayan igualando a las rentas de trabajo. No puede ser que el 90% de los recursos de este país vengan a través de los impuestos como el IVA, que paga todo el mundo por igual, o de las rentas de trabajo. Por cierto, ¿qué le parece la propuesta que va a la conferencia política de su partido de recentralizar algunos impuestos sin pedir que haya una subasta como la que estamos viendo en algunas comunidades gobernadas por el PP a ver quién los baja antes? Pondré el acento de lo fundamental, que no es tanto la recentralización. Yo no soy recentralizador de nada. Pero esta medida sí lo es. Pero lo fundamental es que efectivamente estamos asistiendo a una especie de subasta de impuestos por parte de los gobiernos del PP a la baja, pero una rebaja muy curiosa. Ellos nos venden que rebajan a los que menos tienen, incluso nos venden que rebajan a aquellos que están exentos de tributar, para rebajar sobre todo a los que más tienen, y dicen no, para que los ciudadanos tengan dinero en el bolsillo. Ya, pero si esto lo hacen a la vez que privatizan hospitales, lo hacen a la vez que rebajan las becas, lo hacen a la vez que quitan las políticas sociales el dinero de los ciudadanos para pagarse la sanidad privada o la educación privada, o para pagarse las necesidades básicas que debiera de cubrir el Estado y debieran de cubrir los gobiernos desde lo público, este no es nuestro modelo ni el modelo en el que queremos vivir. En definitiva, que usted, que ha sido el endacari, está de acuerdo con esta medida que los periodistas, lo siento, creemos que es recentralizadora, porque... No, no, por eso digo, no me gusta lo de recentralizar, no, no me gusta, pero lo que creo es que en este país debe haber una política fiscal diferente, decía antes, donde tenía que estar el acento, no es lógico, que tengamos algunos impuestos que tienen el mismo peso que en otros países, ser nórdicos y recaudemos tres o cuatro veces menos, nueve puntos menos del PIB. Algo está pasando en la fiscalidad en este país. Usted ha estado al frente de un gobierno, de una comunidad a la que tardó en llegar la crisis, pero que finalmente ha llegado, y ahora alcanza a unos buques insignias de esa comunidad como favor. Tuvimos dos fases, porque nada más llegar nosotros estábamos en un bache brutal, porque teníamos el peso de la industria en Euskadi, es mayor incluso que el de la industria en Alemania, y sin embargo nuestro índice de producción industrial en aquel primer año caía al 27%, un menos 27%, lo que pasa es que en un año fuimos capaces de remontar, y es verdad que ahora estamos sufriendo una segunda fase muy dura y muy complicada. Y es verdad que ahora tenemos un asunto que es muy mediático, que es el de Fagor. Y lo primero que yo quiero hacer es romper una lanza en favor del Grupo Mondragón y de lo que significa como economía social y como movimiento cooperativo. Que Fagor tenga una crisis y esté en la situación actual no significa que eso deslegitime el cooperativismo. Como al revés, el Grupo Mondragón tiene divisiones punteras que están funcionando extraordinariamente bien y que el propio sistema solidario de una cooperativa le ha permitido manejarse mucho mejor que otros modelos en esta crisis. Lo segundo, es evidente que el sector de electrodomésticos vive una crisis brutal, primero porque hay una competencia internacional, mundial, feroz, y segundo porque es evidente que cuando cae la construcción y se pincha la burbuja inmobiliaria, pues hay menos cocinas que a muebral, hay menos electrodomésticos que a vender. Ahora bien, una vez que estamos en esta fase, que es la del concurso de acreedores, lo que hay que hacer es orientar esto para salvar lo que se pueda salvar. ¿Y cómo se orienta eso? ¿Con ayudas públicas de nuevo? ¿Cómo reclama la plantilla? No, primero hacer un plan serio de viabilidad. Es decir, hay cosas en favor, que es el sector de los encastrados se llama, y el sector de la inducción, en los que son líderes mundiales. No es el objetivo que dejemos caer una marca que es líder mundial. Pero dígame a qué se refiere cuando dice no dejemos caer, ¿ayudas públicas, a que el gobierno pide ayudas públicas? No, vamos a ver, no puede haber ayudas públicas si no hay un plan solvente de viabilidad. No puede haber ayudas públicas para echar a un saco sin fondo. Es decir, puede haber ayuda desde lo público si hay un proyecto que garantiza futuro. Y lo que tenemos que definir primero es el proyecto. Yo digo, hay partes, hay sectores en favor que, siendo líderes mundiales, estoy convencido de que puede tener futuro. Pongamos el acento en eso. Estamos a pocos días ya, a tres de que comience la conferencia política. ¿Sabe lo que nos dijo ayer un oyente? Que hoy ser progresista es lo contrario de militar en el PSOE. Pues siento discrepar, o no siento, discrepo radicalmente. ¿Qué es ser progresista hoy? Es tener una alternativa a lo que está pasando. Y sobre todo a esos dogmas de fe que nos están imponiendo desde la doctrina neoliberal como si fuera la solución a todos nuestros males. Y en el fondo es el gran fracaso mundial, ¿no? Porque algunos creen que el neoliberalismo ha triunfado, ya, pero ha triunfado empobreciendo a la gente, ha triunfado destruyendo las clases medias, ha triunfado precarizando a los trabajadores, ha triunfado aumentando la desigualdad. ¿Y por qué la socialdemocracia en Europa no ha dado una respuesta diferente a esa realidad? Yo ahí soy muy autocrítico. Yo creo que la socialdemocracia en Europa dimitió de su responsabilidad. Pensó en un momento determinado que había hecho lo que le correspondía, que era poner en marcha un estado del bienestar que garantizaba igualdad, que garantizaba seguridad vital y una vida digna. Y pensó que era la economía de mercado dejada libremente la que podía regular esto. Y lo que hemos visto es que cuando se deja libre a la economía aparecen lobos que se quieren comer a los corderos. Y acaba demasiadas veces en manos de especuladores sin arma. ¿Y cómo invertir esa situación? Pues recuperando la política para gobernar la economía. A veces no le damos importancia a esto y yo soy de la teoría de que decimos el estado del bienestar tiene tres patas, es la educación pública universal, la sanidad pública universal, el sistema de pensiones e incluso las políticas sociales y la ley de dependencia. Cuarta pata. Bien, sin economía esto no funciona. La economía es el aire donde respira el estado del bienestar y por lo tanto el modelo social que los socialistas queremos construir. Y por lo tanto debemos de ser capaces de que la economía vuelva a la gobernanza desde la política y ponerla al servicio de la sociedad. Hay un dato escandaloso. El 96% del capital que existe en el mundo se dedica a la economía financiera, a la especulación, a esos futuros, a los intangibles y solo el 4% se destina a la economía productiva. ¿Por qué? Porque especular es muy rentable. Porque debiéramos de buscar todos los progresistas, no solo de España, sino del conjunto de Europa y buscar alianzas internacionales para que especular no sea tan rentable y para poner al capital a trabajar. Porque decía antes, hay recursos, hay dinero, pero hay que ponerlo a trabajar. Hay que ponerlo a trabajar en la economía productiva, en la que genera empleo, en la que genera cosas que nos dan el valor añadido. No podemos aumentar la competitividad de este país a base de precarizar el empleo y reducir los salarios. Tenemos que hacerlo en base a que somos mejores en lo que hacemos. ¿Cuándo cree que va a acabar la travesía del desierto del PSOE? ¿Cuándo los oyentes, los electores, los ciudadanos no le van a recordar que han gobernado 21 años este país, los ocho últimos hace bien poco, y que la situación es la que es? Sí, pero vamos a ver, la situación claro que es la que es. Yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho los socialistas en este país, porque tengo memoria histórica. Ayer nos dijo Ramón Jobregui, por cierto, que el gobierno zapatero explicó mal por qué hacía lo que hacía en la segunda legislatura. Pero son dos cosas diferentes, porque hemos hablado de los años que ha gobernado el PSOE, pero el PSOE es el que pone en pie el Estado del Benestar en España. Es el que con los gobiernos de Felipe González pone en pie la sanidad pública y universal, y gratuita. Es el que pone en pie el modelo educativo de educación obligatoria, universal y gratuita. Y las becas, para que por primera vez en la historia de este país los hijos de todas las familias, sin importar el dinero de sus padres, puedan llegar a la universidad. Y los que ponen en pie un sistema de pensiones que alcanza incluso a aquellos que no pudieron contribuir. Y con Zapatero la ley de dependencia para ese cuarto pilar. Claro, eso es lo que se está desmontando ahora. Por lo tanto, yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho los socialistas. Es verdad, a la vez reconozco. No se apunta lo muy bien, ¿no? No se apunta lo muy bien, por lo que estamos viendo. No, pero ni aquí ni en ninguna parte, por lo que decía antes. Que pensamos desde la socialdemocracia que esto ya estaba todo hecho. No, no, esto hay que mantenerlo todos los días. Y es verdad que necesita reformas, pero reforma no quiere decir mutilaciones, ni desmantelamientos. Y lo que tenemos es que recuperar ese modelo social para ponerlo en marcha. Y es verdad, y reconozco, cometimos errores. Más en el pasado reciente. Pero creo que los hemos pagado también. Y que tenemos no solo el derecho, sino la obligación de rectificar. Y haber aprendido de lo que hemos hecho mal. Y hemos hecho cosas mal. Yo antes hablaba de la fiscalidad. Lo hicimos muy mal en materia fiscal. Prácticamente en todos nuestros gobiernos. Entre otras cosas, no hicimos ni siquiera pedagogía de lo que significa la fiscalidad en un país. Y pensamos que es mejor no pagar impuestos. No. Hay que pagar impuestos para definir el país que queremos y sostenerlo. Déjeme ponerle una pregunta que le traslada un oyente de la SER. Hola, soy Valterzar Hernández. Tengo 25 años y ahora mismo no trabajo. Mi pregunta para Pati López es si cree que el PSOE puede seguir con el PSG en Cataluña si no está de acuerdo en quién es el sujeto en el que reside la soberanía nacional. Una pregunta bien clarita. Por cierto, que el asunto territorial no va a la conferencia política, pero usted declaraba este fin de semana que confía en que en ese marco se vaya a producir un acuerdo entre el PSOE y el PSC. Es que no va a la conferencia política porque es un asunto que hemos debatido, que hemos discutido y que ya hemos definido. ¿Cuál es el modelo territorial de los socialistas? Y más allá de... Pero yo le pregunto por el PSC, no por el modelo territorial. Pero es que defendemos el mismo. ¿Usted decide el derecho a decidir? No. No. El derecho a... Vamos a ver. En un sistema democrático todo el mundo tiene derecho a decidir en base a las competencias que tiene. Todos los días decidimos. Cada uno en base a nuestras competencias. Otra cosa que yo no puedo decidir no pagar impuestos, ¿verdad? Porque no tengo competencias para hacer eso. Pero a partir de ahí, yo no coincido porque el derecho a decidir que ponen encima de la mesa los nacionalistas no es más que el eufemismo o el caballo de Troya para esconder la independencia. Los nacionalistas y sus compañeros del PSC. No, no. Ellos hablan de un derecho a decidir pactado y legal. Cosa que no va a encontrar nunca el acomodo de lo que pretenden los nacionalistas, que es la independencia. Y yo... Porque eso no va a ser nunca ni pactado ni legal en nuestro sistema. Y segundo, yo soy radicalmente contrario a la independencia. La independencia no solo fractura territorios, fractura sociedades. Y yo creo que la sociedad catalana es plural, las ideas es diversa en los sentimientos de pertenencia y lo que necesita es propuestas que sumen esa diversidad y esa pluralidad, no que enfrente, no que divida, no que construya un país unos contra otros. Y yo estoy convencido de que este modelo que define el Partido Socialista es un modelo que permite la convivencia de todos. De todos. Y creo que ahora estamos escuchando a los extremos de alguna manera en Cataluña. Pero creo que eso que se llama la tercera vía, que es un espacio razonable donde seguir haciendo un país juntos se está abriendo cada vez más camino y va a ocupar un espacio cada vez mayor. Porque en el fondo lo que buscamos es una fórmula que respeta las singularidades de Cataluña, de Euskadi, de todos. que busca la solidaridad entre ciudadanos vivan donde vivan, que define un modelo en el que las partes podemos formar parte del todo, es decir, corresponsabilizarse de la gobernanza del conjunto de España desde las comunidades y define un proyecto que es de suma y no de división. A comienzo de septiembre estuvo usted aquí en Hoy por Hoy y me decía que había que esperar a esta conferencia política para hablar del liderazgo del PSOE, de las primarias que no había que distraer. Bueno, la conferencia ya está aquí. ¿Ha pensado ya si se va a presentar a las primarias sean cuando sean? Bueno, dije una cosa que me parece de perogrullo, para liderar ideas primero hay que tener las ideas. Bueno, este fin de semana definimos las ideas y el proyecto de los socialistas y es verdad que a partir de ahí cobra especial relevancia cuáles son nuestros referentes personales y estoy convencido de que el partido definirá en breves fechas el calendario para hacer esto. ¿Y usted se presentará? Bueno, yo nunca me suelo poner de perfil cuando hay cuestiones de este tipo pero si creo y tengo apoyo para que me dice que soy necesario no me pondré de perfil pero de momento estoy muy bien donde estoy. O sea que se presentará. No, no he dicho eso. He dicho que estoy muy bien donde estoy y que al partido se le puede ayudar desde muchos sitios y ocupando diferentes responsabilidades en la casa del pueblo en una sede provincial o en una sede de comunidad autónoma o donde sea. ¿Y si hipotéticamente decide presentarse se sometería a unas primarias abiertas absolutamente abiertas como plantea la conferencia política? Claro, es que eso la plantea el partido socialista. Pachi López yo le agradezco que haya pasado esta mañana por hoy por hoy estaremos muy atentos por cierto usted interviene como la presidenta de la comunidad de Andalucía que va a tener un papel central. No, van a intervenir los dos compañeros compañero y compañera en este caso que gobiernan en sus respectivas comunidades y luego bueno pues hay intervenciones en diferentes foros yo participaré en el de emprendimiento y emprendedores que me parece que es una cosa que necesita mucho este país. Muchas gracias buenos días a vosotros.